El 23 de marzo de 1994 fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. En su momento, el crimen se trató como inconexo, perpetrado por un asesino solitario perturbado mentalmente y sin vinculación política. Pero es inevitable considerar que tuvo un entorno de violencia política que se manifestó en los homicidios del Cardenal Posadas Ocampo en 1993 y en el de Francisco Ruiz Macía en 1994, así como en el inusitado levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, todos síntomas de una profunda degradación del sistema político mexicano. El asesinato de Colosio está íntimamente ligado a una pugna al interior del Partido Revolucionario Institucional, entre dos corrientes que buscaban transformar al partido para permanecer en el poder, una epidérmica, encabezada por el presidente Carlos Salinas, y la otra profunda, liderada por el mismo Colosio. La trascendencia del homicidio fue innegable, tras el sexenio de Ernesto Zedillo, terminó la hegemonía de 70 años del Partido Revolucionario Institucional, con la llegada al poder del panista Vicente Fox. Con un proceso opaco y plagado de irregularidades, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, pero en la conciencia nacional permanece el veneno de la duda. ¿De verdad el homicida fue un joven solitario, trabajador de una maquiladora y proveniente de una familia unida de modesta clase media? Hoy, Mario Aburto cumple 29 años de vivir torturado, con dolores persistentes e incomunicado, a pesar de que son innumerables las dudas e interrogantes que pesan sobre su proceso. ¿Por qué el candidato Colosio aceptó la celebración del mítin en Lomas Taurinas a pesar de los evidentes riesgos? ¿Por qué no se conoce quién determinó el sitio de la reunión? ¿Por qué no estuvo presente el jefe de campaña, Ernesto Cedillo? ¿Por qué los organizadores del mítin excluyeron de la vigilancia a las policías municipal y estatal, quedando todo a cargo de la Policía Judicial Federal? Los videos del mítin y del candidato son confusos. Solo se aprecia una mano que sostiene el arma, mano que se atribuye a Mario Aburto. ¿Por qué, siendo el evento tan relevante y tan numerosos las dependencias y los medios que lo cubrieron, no hay una sola toma nítida y concluyente del autor del trágico suceso? ¿Por qué si se aprendió al homicida en probada flagrancia? ¿Se le torturó al extremo de no hacer creíbles las versiones oficiales que lo inculparon como solitario? ¿Por qué se sometió a Aburto a un interrogatorio ante el comandante de la Policía Federal, aun cuando era evidente que había sido drogado y estaba perturbado y confundido por la brutal golpiza que se le propinó? ¿Por qué este se llevó a cabo sin la presencia de un abogado defensor? Entonces ya cuando estábamos adentro nos metieron a un cuarto, nos desnudaron, nos desnudaron y mi hija estaba chiquita, tenía como ocho años y nos dijeron, si no se quitan la ropa hasta nos vamos a matar aquí. Entonces nos quitaron la ropa y se estaban burlando, alguien traía una cámara que estaba sacando fotos. Necesitamos que todo el mundo sepa todo el daño que la PGR nos causó y para mí ha sido muy difícil crecer y tener una vida normal porque yo crecí con el miedo de que ellos vinieran y nos mataran. Cuando estaba en Tijuana y me llevaron a torturar a la zona del río, en tantas horas de la madrugada, el gobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, junto con agentes de la Procuraduría General de la República, entre ellos el comandante Raúl Ozan Marra, me empezaron a torturar y me dijeron que estaban torturando también a mi mamá y a mi hermanita de ocho años y me mostraron fotografías desnudas de ellas y dijeron que las iban a violar y después las iban a matar. A la madre y las hermanas de Mario Aburto después de ser desnudadas y torturadas se les atribuyeron conocimiento y hasta coparticipación en los hechos. Entonces, ¿por qué no fueron aprendidas para evitar que huyeran a los Estados Unidos donde fueron admitidas como ciudadanas? De haber sido cierta su participación en el crimen, ¿el FBI no les hubiera negado la protección y las hubiera deportado inmediatamente? ¿Por qué el gobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo, nunca reclamó la competencia constitucional para investigar y procesar judicialmente un homicidio que le correspondía? ¿Por qué la Procuraduría General de la República atrajo el caso sin derecho ni resistencia alguna? ¿Por qué se ha privado a Mario Aburto del derecho a purgar la pena en una prisión cercana a su domicilio familiar, como la Constitución se lo reconoce y, en cambio, se le ha trasladado a cuatro reclusorios distintos y lejanos, haciendo prácticamente imposible a la familia visitarlo? ¿Por qué durante 28 años se le privó a Aburto de ver a su familia, no solo físicamente, sino en fotografías? ¿Qué se le sustraía de la correspondencia? ¿Por qué a la fecha más de 15 testigos y protagonistas del magnicidio han sido asesinados? En 1994, Mario Aburto presentó una denuncia por tortura. Durante 29 años no se ha investigado, aprovechando que el amparo es el máximo recurso que tenemos los mexicanos para protegernos de los actos de la autoridad que violen los derechos humanos. En el 2022 Aburto presentó al juez segundo de distrito la demanda de amparo con la prueba irrefutable del Protocolo de Estambul, donde se demuestra su tortura desde su aprehensión en 1994 hasta la actualidad. La familia de Mario Aburto, que hoy vive en Estados Unidos, también ha sido víctima de tortura psicológica y hoy sigue presa del temor de pisar suelo nacional. Eso es lo que le tienen que decir a la sociedad. Mario Aburto es inocente, ¿verdad? Lo que se hizo es hacer pasar a un inocente por culpable a base de torturas. Entonces, también fue víctima, así como la familia Colosio. El 6 de marzo de 2023, el juez segundo de distrito de amparo en materia penal, Antonio González García, otorgó un amparo a favor de Mario Aburto, quien acusó a la Fiscalía General de la República de omisión por no haber investigado la supuesta tortura de la que habría sido víctima durante su detención en 1994, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio. No obstante, elude declarar la inocencia de acuerdo a la ley penal y concede a la Fiscalía 180 días para rehacer una investigación, aun cuando después de 29 años ya han desaparecido testigos clave y el propio probable autor. Hoy, los jueces federales tienen la invaluable oportunidad de demostrar su autonomía de los poderes ejecutivo y legislativo y corregir una terrible injusticia cometida en el pasado y perpetuada durante 29 años. Hoy que es incontrovertible que todo el proceso es nulo, al estar bajo la condición de tortura, la única resolución posible es otorgarle a Mario Aburto la declaración de inocencia y reintegrar la carpeta con él, como testigo clave para saber la verdad de lo ocurrido ese fatídico 23 de marzo de 1994. Todas las futuras generaciones vean cómo fue en realidad y que fue un chivo expiatorio de ese caso y que en realidad soy inocente y sobre todo que no vuelva a suceder un caso similar aquí en México ni en ninguna parte del mundo.